Y en especial para alabar vivir, la organización de las chicas prohibidas, ya nos acompaña mi compadre Gallo, a Salos Cabos, el escuadrón de la muerte, producciones Chucky. ¿Cómo es posible que estés sufriendo por haberlo amado tanto? Venga la salsa, para el Tino Mixo, Rafita Mixo, Chucky Mixo, Chulo Mixo, Ergat Mixo, todos son miosos. No duele más que a ti, el verte así. ¿Cómo es posible que estés sufriendo por haberlo amado tanto? ¿Cómo es posible que estés sufriendo por haberlo amado tanto? Cada vez que estás llorando, me duele más que a ti, el verte así. Venga la salsa, los indestructibles, Sergio, Eniberio, los que estamos presentes con una peruana, ahorita complacemos, producciones de la patrona, para Maricha Romero, de Huacán, Puebla, y su primo el Chibonacho. Venga la salsa, esos caguados, para Richa, siempre con la fantasía neumática. En especial para Alberto Cano, esa noche. Y para el inservible. Saludos para la banda de San Bernardino, toda la familia Gananes de Liga, Abner, Danielito Selioba, el Copa, hoy con Enigma. ¿Cómo dice? Me gustaría que olvidaras de ti y sonreír, aunque no sea la razón de tu alegría, yo. ¿Cómo decirte que en mi pobre corazón hay un lugar que se pide y toda la vida? Ya nos acompaña Estefania Orcís. Un saludote. Un saludote. ¿Cómo se llama? Y tú llorando por él, y yo sufriendo por ti, muriéndome por tu amor, y tú no te fijas en mí. Y tú llorando por él, y yo sufriendo por ti, ¿cómo es posible que estés sufriendo corazón, si yo por ti me estoy muriendo? Y tú llorando por él, y tú llorando por tu amor, y tú llorando por él, y yo sufriendo por ti. Tú sabes que yo te quiero, que sin tu cariño me muero, te estás perdiendo un corazón que es no sincero. Y tú llorando por ti, como dice, sincero. Es de los Sabrosho. Santiago Ramírez. ¿Cómo se llama? Y tú llorando por él, y tú llorando por él, y yo sufriendo. Y yo sufriendo moriéndome por ti, y tú llorando por ti, y tú llorando por ti. Producciones de la patrona Marisa Romero Como dice Y para los Metal Brothers Voy con sueño latino Los niños de acero Para la marrana Allí en el barrio de Jamaica Amistad Caracas 3 Toda la organización short Los reyes del dibujo Voy con el sello ¿Cómo se llama? Estamos en nuestro pez en música Una rola más Vienes desde San Pablo, Ziclantepec Desde Coctepec Sensación Barranco También debería de ser el rey de Tamala Ahí Coctepec Ándale Tú llorando por él Aquel sufriendo por ti Y yo nada más me las curo Pinche infierno Si tú llorando por él Y yo sufriendo por ti No llores por él Tengo la paz En especial para el Critter El Magnífico Para José Vargas El tema de mi linda Juanita El tema de mi linda Juanita Para el Ramita En especial para las Sibonenas La maestra Grace Y la amiga Champi Ya nos acompaña Ándale Sibonacho Ángel Barran Allá en esta pasanza Para Pedro Alonso En especial para el Motor Y la organización Cartagena Te voy a querer Y estoy llorando por él La organización Nayib De Esquipaya Mis compadres Tiene derecho mi amor De abusar de ti De hacerte una mujer infeliz Y tú llorando por él Ay, mi corazón suspira por ti Y yo sufriendo ¡Gracias!